Gracias por continuar con nosotros, pasamos ahora al mundo y sus noticias con Alejandra Martínez, adelante Alejandra. Gracias Emilio y la hacemos con información que se desarrolla en Centroamérica. La policía del Salvador detuvo al exdirigente de fútbol local Reinaldo Vásquez, requerido por la justicia estadounidense como parte del escándalo de corrupción de la FIFA. Acusado por la justicia estadounidense de ser parte de una trama de sobornos relacionados con los derechos de transmisión televisivos, el expresidente de la Federación de Fútbol Local, Reinaldo Vásquez, fue detenido por la policía en El Salvador este miércoles. Vásquez se declaró inocente y dijo estar confiado de que quedaría libre. Su detención se enmarca en el escándalo mundial de corrupción en la FIFA, que salpicó a otros dirigentes deportivos latinoamericanos. Los brasileños acostumbrados a comunicarse por el servicio de mensajería WhatsApp con familiares, amigos o simplemente por cuestiones de trabajo, deberán hacerlo por otras vías a partir de hoy y durante las próximas 48 horas, ya que desde la madrugada tienen bloqueado el servicio de esta aplicación por orden judicial. Alega que la compañía desoyó los pedidos de acceso a los datos personales de usuarios para resolver un caso. Millones de personas se han visto afectadas en todo el país por esta medida. Ya se habían formado grupos entre familia, entre amigos, todos se hablan a través de WhatsApp. Creo que va a ser bien complicado. Creo que va a ser bien complicado. El propietario de WhatsApp, Mar Zuckerberg, las operadoras brasileñas y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones coincidieron en considerar la medida desproporcionada. Las autoridades brasileñas afirman en este momento que el servicio de WhatsApp ya está en funcionamiento. Le ampliaremos los detalles a las 6 de la tarde. Pero en otro tema, el Congreso de Paraguay declaró emergencia climática por las inundaciones que dejaron como resultado parcial unos 40 mil evacuados. Las calles de Bañado Sur en las afueras de Asunción eran un auténtico río. Unas 100 mil personas viven en estas áreas inundables. El Congreso de Paraguay declaró este miércoles emergencia climática en 5 departamentos del país y en la capital por inundaciones que dejaron al menos 40 mil evacuados. El río Paraguay tuvo una crecida extraordinaria. Es la tercera y más importante del año y está relacionada con el fenómeno del niño. El río ya sobrepasó los 7 metros. En un acto masivo con el exmandatario uruguayo José Mujica, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff dijo que la falta de razones consistentes para tratar de detener su mandato conforma lo que considera un intento de golpe de Estado. La presidenta brasileña Dilma Rousseff encabezó un masivo encuentro de jóvenes junto al exmandatario uruguayo José Mujica. Un acto que se realiza en medio de la pulseada entre gobierno y oposición por el pedido de juicio político contra la jefa de Estado. Ellos no encontraron una sola razón consistente para tratar de interrumpir mi mandato. A esa falta de razones le llamamos un golpe de Estado. Eso se llama un golpe. El expresidente uruguayo fue enfático en señalar la necesidad de que los brasileños superen sus diferencias y refloten la economía del país por el bien de toda América Latina. Yo vengo interesadamente a decirle a esto a los brasileros, el que arreglen su problema y este país camine, va la suerte de Brasil, pero va nuestra suerte también, la del resto del latinoamericano. Rousseff es acusada de maquillar las cuentas públicas de Brasil. El pedido de juicio político se encuentra suspendido momentáneamente por orden del Tribunal Supremo, que revisa la forma en que fue constituida la Comisión Especial que se encargará de analizar si el procedimiento prosigue o no. Argentina cerró anoche cuatro años de restricciones cambiarias, además de liberar y unificar el mercado de cambio en una medida que trae consigo una devaluación implícita. El gobierno argentino puso fin a cuatro años de restricciones cambiarias. Liberó y unificó el mercado de divisas, cumpliendo así con una de las promesas de la campaña electoral que llevó a la presidencia Mauricio Macri. Personas y empresas podrán comprar hasta dos millones de dólares por mes sin control. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie los va a perseguir. Esto es como funcionan las economías normales en cualquier lugar del mundo. Y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer. La medida trae consigo una devaluación implícita del peso. Aún no se conoce en cuánto quedará el valor del dólar. Las autoridades aseguran que el precio lo dictará el mercado, pero con un banco central que podrá participar. El régimen de cambiario va a ser un régimen de flotación sucia, como lo llamamos los economistas. Va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero va a haber un banco central con las herramientas suficientes como para comprar si cree que bajó demasiado o vender si cree que subió demasiado. El gobierno argentino estima que ingresarán a las arcas públicas entre 15 mil millones y 25 mil millones de dólares en las próximas cuatro semanas, un monto superior al colchón de 10 mil millones de dólares que se estimaban necesarios para poder liberar la compra y venta de la divisa. Las restricciones cambiarias regían en Argentina desde 2011. Chile creó la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia para investigar y castigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet. Cumplimos así, por un lado, con un compromiso que habíamos asumido con el país, pero también con el deber superior que como Estado y como sociedad tenemos, cual es, como ya decía al inicio de mis palabras, darle el máximo nivel intucional a una materia tan trascendental como los derechos humanos. La oficina también se encargará de preservar la memoria histórica y fijar políticas públicas para que se respeten los derechos humanos en todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Un informe del Autónomo Instituto Nacional de los Derechos Humanos alertó que Chile mantiene desafíos pendientes en el acceso a la justicia. Estados Unidos y Cuba alcanzaron un entendimiento para restablecer el servicio aéreo regular, informó hoy el Departamento de Estado al cumplirse un año del inicio de la reaproximación diplomática. Han obtenido avances importantes en la negociación de un memorando de entendimiento sobre el establecimiento de vuelos regulares entre Cuba y los Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano lo confirmó este jueves. De concretarse esa conexión sería el avance más importante en materia comercial que alcanzan los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro desde que retomaron relaciones y reabrieron embajadas en medio del embargo a la isla. Actualmente los estadounidenses pueden viajar directamente a Cuba solamente en vuelo charter, siempre que sea con fines humanitarios, académicos, deportivos, culturales y de investigación, entre otros. Pero el turismo está expresamente prohibido por las normas del embargo impuesto en 1962. El acuerdo permitirá la continuidad de los actuales servicios de vuelos charter y facilitará el aumento en los viajes autorizados. Con esta noticia finalizamos el acontecer mundial, pero más detalles a las 6 y 9 de la noche los esperamos. Creo que sí, gracias por llevar continuidad en las noticias Alejandra. Y bueno, nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más. No se vaya, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.